Tras la gran alegría de golear a la América el fin de semana pasado, los aficionados de Cruz Azul recibieron una noticia que les ha bajado los ánimos. Víctor Garcés, vicepresidente del club, anunció que durante los próximos años existirá un recorte en los presupuestos. En una entrevista que reproduce la prensa mexicana, el directivo declaró, vamos a entrar en un plan de austeridad, vamos a bajar la nómina, vamos a establecer contratos bajo el sistema de bonos al éxito. Durante la gestión de Ricardo Peláez como director deportivo, la cual duró poco más de un año, se gastaron más de 80 millones de dólares en refuerzos y el título no se consiguió, situación por la que Garcés sentenció que las cosas van a cambiar en el equipo de la Noria. Ahora vamos a darle una base a nuestras fuerzas básicas, porque como hemos estado haciendo las cosas, no hemos podido alcanzar el campeonato, tenemos que ver en qué hemos fallado y arreglarlo. Así que los cementeros tendrán que buscar terminar con la sequía de 22 años sin campeonar en la liga, prácticamente con la misma plantilla que actualmente dirige Robert Dante Ziboldi. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.